Pa' quién? Pa' quién si no es pa' ti que yo me visto bonito? Pa' quién si no es pa' ti que yo perfumo mi piel? Pa' quién si no es pa' ti esta gitana morena? Gitana que te encadena a su piel, a sus caderas, a su cintura de fuego, a su danzar de pasión? Pa' quién si no es pa' ti? Pa' quién si no es pa' ti? Pa' si no es pa' ti que yo a tu? Pa' aquí, eso es un hermé. Lo suelen con tusです. Las luces van a la uva de moi. Pa' quién es el amor, es un buen destino, es un futuro. ¿A quién? ¿A quién se lo acerca de él, qué es lo único? ¿A quién se lo acerca de él? De haberla preparado un auxilio a su emotions queETNUAL Gracias por ver el video.